Al parecer El temor es el color Que está de moda Al parecer La enemistad Baila un viejo vals Tomada de la mano De la vanidad Más tú Me ofreces paz Confío Yo confío En tu voz Descanso Yo descanso En tu amor No imaginé Tener filtros Para respirar Tu aire No imaginé Todo cambió Más tu palabra permanece para siempre Y en ella descansaré Tu luz Alumbrará mi caminar Confío 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 Yo confío Yo descanso En tu voz Descanso Yo descanso En tu amor En tu amor Descanso En tu amor Descanso Yo descanso Yo descanso En tu amor Yo descanso Yo descanso Yo descanso Yo descanso Yo descanso Quintal